Bueno, finalmente en las reuniones que hemos tenido con el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado nos pusimos de acuerdo para presentar una iniciativa a la cual fui portavoz de ella en la más alta tribuna del Estado en el sentido de aceptar a las autoridades competentes, tanto el Gobierno del Estado como diferentes niveles de gobierno para la rehabilitación de los accesos a los ejidos. ¿Por qué la importancia? Bueno, porque se acerca ya la temporada de la cosecha, se acerca en los próximos meses también mucha actividad agrícola y más allá de ello, también pues obviamente alguna atención médica de urgencia, algún traslado educativo, algún trámite que la gente campesina tiene que trasladarse a las ciudades cabeceras de sus municipios, pues es importante que haya los accesos pertinentes para que puedan tener la viabilidad posible. Yo creo que es una petición que han venido solicitando hace mucho tiempo, es algo justo lo que se está pidiendo. Finalmente hay más de 1.191 ejidos en todo Tamaulipas y creo que tienen los mismos derechos los sectores tanto campesinos como el área urbana de las ciudades. Es importante señalar que los diputados aquí de la frontera, aquí del municipio de Matamoros, Santo Mónica González, Juan Carlos Cordó y un servidor, pues hemos venido trabajando en iniciativas que vengan en beneficio directamente de los matamoreses, pero también de todos los tamolipecos. Por ello, esta iniciativa que hemos presentado para ya dictar de una vez por todas soluciones nuevas a problemas muy viejos que vienen dañando al sector rural campesino de aquí de Tamaulipas. Creo que hay que voltear a ver.